Este gobierno ha construido unitarismo, hoy tenemos un país unitario con una concentración de recursos y de decisiones en el gobierno nacional que no tiene nada que ver con lo que dice la constitución, una constitución federal concebida o soñada por Alberti para un país federal y hoy tenés todo el centralismo en el gobierno nacional. Y por otro lado, quiero reforzar otra cosa que estábamos hablando recién con Gustavo, que es la vocación que tenemos, y lo digo políticamente, desde Juntos por el Cambio, de recuperar el federalismo en la Argentina. Ese es un gran desafío pendiente. Este gobierno ha construido unitarismo. Hoy tenemos un país unitario con una concentración de recursos y de decisiones en el gobierno nacional que no tiene nada que ver con lo que dice la constitución. Una constitución federal concebida o soñada por Alberti para un país federal y hoy tenés todo el centralismo en el gobierno nacional. Y ahí aclaro, porque a veces el gobierno quiere confundir y plantea la discusión entre la capital y el interior. No es así. Esa discusión está zanjada hace 150 años. Acá la discusión es entre un gobierno nacional hiper concentrador, unitario, y provincias que en muchos casos terminan siendo más dependencias del gobierno nacional que reales provincias autónomas. Y ese es un trabajo, es un compromiso que tomamos para trabajarlo juntos. No tenemos una coincidencia con Gustavo en eso. Hay que reconstruir el federalismo. La generación de recursos tiene que estar en las provincias y las decisiones tienen que estar en las provincias. No puede ser que gobernadores tengan que estar en Buenos Aires pidiendo por un programa de 50 viviendas o que le pavimentan una ruta, pidiéndole a burócratas que en la mayoría de los casos ni siquiera conocen la provincia. No puede ser que, yo lo viví con vos el año pasado, que el gobierno nacional no tenga un plan de fuego y que sea centralizado, pero después no te ayudan. Es el peor de los mundos que lo que sufriste vos acá el año pasado. Entonces, trabajemos juntos para reconstruir el federalismo en la Argentina. Los correntinos son quienes tienen que definir el modelo de desarrollo para corrientes. Así como los porteños para la capital federal y los tucumanos en Tucumán. Y ese es un desafío que tenemos como país que yo no tengo ninguna duda que tiene que ser parte de la Argentina del futuro. Así que trabajemos juntos. Gracias una vez más, Gustavo. Gracias.